metría de Western Blot. Y vamos a aportar este. Vamos a compartir pantalla y vamos a ir aquí a Fiji. Fiji ya saben que es un programa de análisis de imágenes especialmente hecho para imágenes científicas. Es parte, bueno, es una ¿cómo se llama? Una distribución especial de un grupo de gentes que tomaron a IMAGEJ, que es del está desarrollado por los Institutos Nacionales de Salud, e hicieron una labor de curación de aplicaciones, bueno, no de aplicaciones, sino de 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 plugins, ¿cómo le podríamos decir al plugin? De programas que se pueden conectar, que se pueden ajustar a IMAGEJ, y que pueden hacer trabajo extra. Generalmente estos son flujos de trabajo especiales para análisis específicos de algo. Y yo les voy a enseñar aquí en proteómica cómo se analizan los geles de de los geles de Western Blot, y muy parecidos se pueden analizar los geles de de electroforesis cuando están muy definidas las bandas. Entonces vamos a abrir un un archivo que tengo por aquí ajá que se llama Western Blot este Western Blot análisis aquí este de de inmunoglobulins. Lo bueno de esta imagen es que tenemos 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 una serie de de Western Blot en la imagen A y una serie de análisis en la imagen en las imágenes B, C y D. Entonces tenemos que en el B son los valores de grises de la proteína de las bandas de B y P. ¿Alguien sabe qué quiere decir B y P? No, profe. No, profe, ¿qué es? ¿No? ¿Qué es? Bueno, ahorita lo vamos a buscar. O sea, después beta-actina, si conocen a la beta-actina o les suena más. Hay varias actinas y una de las más que está más constante dentro de la célula es la beta-actina porque es parte del citoesqueleto. Hay otras actinas, bueno, hay actinas solubles, actinas parte del citoesqueleto y otras que se llaman actinas F por filamentosas, pero la actina F puede ser varios tipos de actina, ¿no? O sea, la actina F es estructural, ¿sí? Pero hay varios genes de actina, por eso tenemos a la beta-actina pero también hay la alfa-actina y entre las dos cuando forman un filamento estamos, vemos a la F-actina. Después tenemos al citocromo C y a las a Caspasa 9, ¿sí? Si medimos citocromo C y Caspasa 9, ¿de qué se imaginan que sea este, 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 bueno, este estudio. A ver. De apoptosis, ¿no? Exactamente, Itzel, exactamente. Entonces, estamos viendo algunas células que entran probablemente en apoptosis y ven Caspasa 9, citocromo C y una proteína que se llama BIP. Entonces, si no sabemos qué es BIP, pues vamos a, a, con el tío Google. ¿Sí? ¿Dónde está el tío Google? Acá está el tío Google. Y ponemos BIP proteín. No, 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 no. proteín. Y, la tía Wikipedia nos dice que la BIP es una proteína unidora de inmunoglobulinas, también conocida como GRP78, o la G, Hitchock Protein 70, la, la proteína de choque térmico de 70 quito de altones, pero la variante 5, ajá, y también es conocida como BIN-1, y está codificada por la HSPA5, es una chaperona molecular localizada en el retículo endoplásmico, se une a las nuevas proteínas que se están utilizando y que son traslocadas al retículo endoplásmico y la mantiene en una, en un estado competente para su subsecuente plegamiento y oligomerización, oligomerización, ajá, también es esencial para la maquinaria de translocación y juega un papel importante en el transporte retrogrado a través del retículo, a través de la membrana del retículo endoplásmico de proteínas aberrantes destinadas a la degradación por el proteasoma, ajá, y BIP es abundante en proteínas de, en condiciones de crecimiento, pero su síntesis es marcadamente inducida por condiciones que llevan a la acumulación de prote, polipeptidos no, no doblados, o sea, en un estrés ya sea de alcohol, de térmico, se va a expresar fuertemente porque va a haber o de fuertes síntesis de proteínas donde hay muchos polipeptidos no plegados. Aparte de esto tenemos ATAN, 5-FU es el 5-fluororacilo, ajá, 5-fluororacilo es un 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 fármaco que se usa frecuentemente este, para para cáncer cáncer, vamos a poner aquí igual 5-fluorororacilo a ver, fluororacilo, 5-fluororacilo es un análogo de bases que sirve ay Dios que está, aquí está, el 5-fluororacilo es un 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 una núcleo base análogo al uracilo que tiene un hidrógeno posición 5 y tiene bueno, más bien que el hidrógeno de posición 5 lo se cambia por un fluoro y es un agente antineoplásico y actúa como antimetabolito, o sea, intoxica a la célula en el momento de meter el fluororacilo o este o la timidina y este y entonces hace que los tumores crezcan más lentamente porque bueno, los intoxica y tan 2A vamos a ver qué es tan 2A tan 2A a ver si sabe el tío Google tan vamos a separarlo tan 2A le ponemos aquí forma Aquí está un artículo que dice que es la tan tan sin 2A es una un constituyente hipofírico farmacológico aislado de las raíces de rizoma de la planta medicinal china salvia miltorriza bunge tanto se usa en China y otros países vecinos para tratar pacientes con problemas cardiovasculares diabetes apoplegia artritis sepsis y otros enfermedades y se ha reportado que tiene actividad anticancerígena entonces apunten que es la tan shinona 2A ven ya la información en este mundo pues está muy muy fácil de encontrar ¿sí? ¿qué hacemos con esto? bueno tenemos esta imagen que se las voy a pasar inmediatamente por el chat y esta donde está imágenes bueno mejor aquí le decimos que queremos pasar un archivo en mi ordenador y aquí vamos al escritorio y es este se los voy a dejar ahí para que hagan después ejercicio bájenlo por favor y vamos a ver qué le hacemos a nuestra imagen lo primero que tenemos que hacer para analizar una imagen y ver si corresponden los resultados que de esto contra este o sea de este de este gel que se supone que es un gel representativo con respecto a a las gráficas es aislar nuestra nuestra fotografía ¿sí? entonces vamos a aislarla con todo y nombres para que no nos perdamos y este entonces podemos copiar esta parte de aquí marcamos con este el el rectangle rounded rect o rotate rect bueno no importa es marcar una parte de la foto y ponerle control c y está copiada en el portapapeles después después en archivo file en pc estos menús están arribita de su barra de herramientas y lo pueden mover en los mac pues está fijo hasta arriba entonces file new imagen con el clipboard interno clipboard es este la tabla de la tabla de copiado bueno y entonces aquí la tenemos bien bonita nuestra imagen y esta otra la podemos dejar por ahí porque es nuestra imagen original y siempre podemos ir a ella y recuperar otra vez esta pequeña entonces que tenemos que hacer pues tenemos que ir o sea las letras podríamos quitárselas también o hasta podríamos separar cada uno de estos pero no lo vamos a hacer se puede hacer así entonces la otra vez estábamos viendo que esta que esta nuestra nuestro gel tendría que tener este el fondo blanco las las bandas oscuras y lo tenemos que calibrar es la primera parte entonces vamos aquí a el análisis y decimos análisis calibrate analizar y calibrate apunten analizar calibrate y ahí vamos a abrir nuestra calibración si no hemos hecho la calibración la tenemos que hacer de una vez pero si ya la hicimos la podemos cargar yo la dejé en mi escritorio y esta aquí dice calibración de o punto texto la abrimos y ahí está la calibración si ven los que vinieron a la clase pasada se acuerdan que estos valores los tomamos de la regleta de calibración y estos otros valores los copiamos de el sitio de internet de calibración por densidad óptica y le tenemos que decir que esto es una road bar que nos da y aquí le tenemos que poner densidad óptica o de o les decimos que sea calibración global para que todas las imágenes las calibre y les decimos ok y nos aquí como dice show plot nos va a enseñar nuestra gráfica nada más para que recordemos que es una buena gráfica logarítmica y que nos relaciona valores de densidad óptica que están en la y contra valores de una intensidad que va de 0 a 250 que son 250 pasos de gris que tiene la la mayoría de las computadoras y las imágenes tienen 250 niveles de gris y eso lo correlaciona con valores de densidad óptica sí entonces nos da esta gráfica y por ahí la dejamos la podemos guardar o le podemos hacer guardar los datos graficarla en excel bueno una vez que ya la tenemos calibrada sí vamos a ver si es cierto nos tiene que si señalamos aquí en uno vamos a hacerlo más grande porque está muy poquito para ustedes no está no está bueno está bien está bien vamos a cerrar ya creo que está suficientemente grande y damos doble clic y aumentamos un poquito ajá entonces vamos a ver ya es demasiado el tres hold porque bueno es que no la hemos no la hemos este no hemos ajustado los niveles entonces vamos a ver qué pasa si escogemos nuestro carril aquí con el con el rectángulo escogemos nuestro carril que quede bien todas nuestras estas así bien puestas y le decimos que en la imagen ajuste el brillo y contraste automático ven hace cosas raras y feas entonces tenemos que ajustarlo de cierta manera que quede bien entonces esto le decimos que haga reset y ya entonces a ver otra vez vamos a ver que esta imagen ajustar este brillo y contraste auto no nos sale bien porque no nos sale bien pues porque tenemos tenemos zonas blancas muy muy blancas entonces no lo podemos hacer con todo y este con con todo el procedimiento si o sea con el procedimiento simple ajustar metan contraste y le decimos que lo recete ahí está ese es nuestra imagen original entonces que vamos a hacer pues tenemos que hacer quitar lo blanco y los nombres los vamos a tener por ahí pero no lo podemos este no podemos bueno si podemos a ver vamos a ver tuc 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 vamos a medirlo nada más así vamos a medir este como un cuadradito lo medimos y este nos dice que tiene 1.53 de densidad óptica ¿sí? bueno entonces si lo calibramos bien porque ya tiene la densidad óptica nos da valores digamos que cercanos a 1.57 ajá 1.49 1.049 1.049 cada uno es este valores de densidad óptica parecidos ¿no? y se ve que cambian pero ¿qué tanto cambian? aquí está 1.53 a 1.03 y el más bajo es 0.39 entonces la primera es beta activa entonces vamos a recortar este nuestra nuestra imagen y la vamos a poner sin sin los sin los sin las letras entonces vamos a poner aquí que esto se llama crop marcan una parte hacen crop y se corta ajá todo lo que esté fuera de este de de su pues de de la parte que seleccionaron entonces ahora vamos a seleccionar este carril ajá tomamos nuestra manita y lo y lo subimos de acá arriba entonces este tomamos el de acá abajo y le decimos ajá control x para cortar lo pegamos y entonces podemos subirlo para aquí ajá después el último ya lo hacemos control control x control v y lo pegamos acá ajá ya tenemos nuestro sistema ahora vamos a decirle que queremos cortar ese y también decimos que queremos hacer crop ajá un crop no más bien tenemos que seleccionarlo de arriba y decirle ajá crop ahí está entonces ya tenemos nuestra imagen ahora sí le vamos a decir este primero imagen tipo 8 bits ya está imagen ajustar brillo y contraste le decimos auto y ahora vean que ya no hace tanto ajuste ahí está auto después se ya hacemos ahora image process subtract background proceso substraer el background y este decimos que es una que es poner el background más claro lo pone prácticamente todo igual ajá ya con el preview vemos que está haciendo y le decimos ok y ahora sí podemos decir este seleccionar nuestro primer carril y decirle control uno y nos marca ahí que es el primer carril después el control dos ajá control dos otra vez control dos y control dos ajá una vez que señalamos todos nuestros carriles ahora sí decimos analyze gel ajá control tres es que nos enseñe la gráfica ajá y esto no está bien vamos a decirle que no lo guarde y lo tenemos que decir el analyze options es este que no invierta los picos ok y ahora sí analyze geles replot lanes si le dicen plot lanes otra vez no lo hace entonces hay que hacer replot lanes y ahora sí vemos lo que queríamos ver nuestros este nuestros picos bien separados tenemos uno dos tres cuatro van hacia abajo uno dos tres cuatro ajá uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro y entonces ahora sí vamos a acabar de separarlos para estar seguros de que no se van a cruzar unos con otros por ejemplo aquí podría ajá 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 hacia abajo ajá aquí también también ajá 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 y en este también ¿no? Muy bien y después de esto tenemos que ir con nuestra este varita mágica poner la tolerancia en cero para que no se salden las rayas ok y les decimos aquí que mira esto y nos da el área bajo la curva ok entonces vamos una dos tres cuatro una dos tres cuatro y este están mal ¿vieron? estos no están bien cerrados se salen entonces vamos a empezar otra vez cerramos esto ajá y eh vemos otra vez la línea y los que el que salió fue este este no lo cerré bien este tampoco lo cerré bien ok y este probablemente tampoco esté bien cerrado y este tampoco ahora sí empezamos otra vez a medir la una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve y veinte entonces tenemos cuatro por cinco sí bueno entonces de aquí ¿cómo copiamos los los resultados? hay dos maneras podemos marcarlos con control a los copiamos con control c y abrimos excel aquí está excel mientras esperamos que se abra excel también podemos aquí en resultados decirle que los guarde como y los va a guardar como un archivo resultados punto csv bueno entonces le vamos a poner resultados y le vamos a poner la fecha estamos a veintiuno del cero nueve del veintiuno una bonita fecha y los guardamos entonces vamos a ver si podemos hacer que el si pudimos hacer esto ponerlo y ponerlo en esta pantalla y ahí tenemos grande y lo vamos a hacer adelante si entonces para leer nuestro 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 archivo vamos a archivo abrir como sea que lo abran en su computadora pero eso creo que si saben hacerlo y buscamos el archivo csv un archivo csv punto csv es coma separated values en este caso vamos a tener dos valores un número progresivo y una y y y un valor si entonces lo lo llamamos bueno decimos que lo abra y nos los abre aquí entonces ya nos dice esto es el número progresivo no y el otro era el área y teníamos cuántos teníamos aquí teníamos uno dos tres cuatro 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 valores y esos valores si vemos abrimos el open recent y este es el original aquí está entonces eran beta actina VIP citocromo c y caspasa nueva entonces vamos aquí y vamos a tener áreas sí pero de varias cosas entonces vamos a insertar aquí un una fila y era citocromo c después era VIP no estoy loco entonces era betactina VIP citocromo 6 capasa 9 eso es muy importante entonces este va aquí aquí era este actina B después era VIP después citocromo C después caspasa 9 están seguros que estos son los como los tenemos que poner yo no vamos a guardarla como archivo guardar como ahora un archivo ya Excel sí libro de Excel y lo guardamos ahí mismo para poder hacer más cosas están seguros que eso es así cuál es su propuesta profe cuál es mi propuesta esa es mi propuesta pero están seguros que los vamos a poder analizar así eso es lo mejor o no creo que no porque tengo un entiendo cada cuatro tendría que ser un marcador no el primer número y el quinto son de la betactina y así exactamente entonces vamos a tomarlos aquí así los copio los pongo aquí y les digo edición pegado especial y les digo que los transponga entonces ya están verticales y estos ya no me sirven para nada y los puedo eliminar ajá y este bueno no no los tengo que borrar muy bien y acá voy a tener que poner control 5 flor asilo y después los tan 20 40 y 60 entonces vamos a tener aquí un control 5 fu después tan 2 a 20 creo que sí 40 y 60 entonces este lo copio para acá entonces nada más le pongo tan 40 2 a 40 y están 2 a 60 que deben ser como este ¿cómo se llama? deben ser dosis ¿no? de este de este este de este fármaco ¿sí? ya ya tenemos y esta la ponemos esta la quitamos de aquí la ponemos acá y este estas dos ya las podemos eliminar bueno entonces podemos hacer una gráfica ¿no? y vamos a ver que nos este aquí le ponemos marcador a ver que nos propone esto de gráficas y le decimos insertar una gráfica así tal cual y nos presenta esta gráfica entonces tenemos una gráfica bastante buena ¿no? rápidamente cuando hacen una tabla buena Excel les da una gráfica buena control 5 fluoro así lo tan 2 tan 2 a 40 2 a 20 bueno 20 40 60 5 FU el tan 20 el tan 40 y el tan 60 pues no está mal pero así se hacen las cosas tenemos aquí una B VIP SIT y CASPAS pues lo podemos poner así pero en realidad vean la azul que es actina varía entre todos aquí hay más y aquí hay menos y aquí otra vez vuelvo a ver un poquito más o sea es variable la actina y la actina es es nuestro control interno o sea nosotros podemos poner aquí una cantidad ya ya lo vimos cuando este vimos como se presión western blood que había que tener mucho cuidado con la cantidad de células o la cantidad de proteína sin embargo una vez teniendo controlando cantidad de células o cantidad de proteína o las dos todavía tenemos que tener cuidado para el análisis ¿sí? porque esto no 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 está bien no no siempre se da más bien tenemos que normalizar los valores que tenemos contra un control interno sino los resultados que tenemos pueden no ser correctos ¿sí? entonces ¿cómo se hace esto de normalizar? bueno pues ya lo habíamos visto hay que dividir cada uno de estos valores ajá entre lo que da la actina ¿sí? entonces VIP entre actina citocromo C entre actina y caspasa 9 entre actina entonces vamos a hacerlo entonces aquí sería vamos a dejarle un 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 espacio y vamos a decir que este esto es igual no igual no igual a este valor entre este valor pero este lo queremos que sea constante entonces le ponemos un signo de pesos y otro signo de pesos ¿sí? entonces esa va a ser el valor constante y en este caso es uno y si lo hacemos hacia abajo vamos a ver que dice B4 y todos dicen B B3 ¿sí? todos los debajo dicen B3 si no hubiéramos puesto esto todos dirían uno porque todos se se dividirían entre él entonces este uno todos nos va a dar uno ¿sí? entonces este lo voy a copiar para acá tengo que hacer uno dos tres cuatro más entonces uno dos tres cuatro más y este le tengo que poner que es el 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 C3 entonces nada más hay que cambiar la letra C3 ajá este el D3 este el E3 ajá no está mal E3 ajá entonces si lo hacen así este van viendo que esté bien la fórmula y una vez que hacen esto ahora sí ya lo pueden copiar hacia abajo ajá y vamos a copiar esto lo copiamos y lo ponemos aquí luego luego después de este ajá y este lo ponemos abajo ajá podríamos no hacerlo pero a mí me gusta que sí y vamos a o sea bueno vamos a hacerlo ahorita con este con uno pero si ya lo dicen en su pie de figura después podemos quitar la serie de actina ¿sí? entonces vamos a ver y este y vamos a decirle otra vez que nos inserte un gráfico y era este ¿sí? y lo vamos a hacer del mismo tamaño para que analicemos los resultados ajá entonces la escala es diferente ¿sí? aquí nos da valores muy muy grandes y bueno eso no es no es grave ajá en nuestro control vean como el control es prácticamente igual ¿sí? el control en el control sube baja y baja ¿sí? en 5 florasilo ¿sí? también aquí baja un poco con como bip ajá sube el citocroma y baja esto ¿qué quiere decir que baje bip con respecto al control? ya tuvimos leímos que era bip ¿no? era una proteína de unión a inmunoglobulinas pero en realidad es una chaperona que está cuando hay síntesis activa de proteínas ¿sí? si baja bip con un tratamiento quiere decir que la síntesis de proteínas bajó ¿sí? y entonces quiere decir que la célula está de alguna manera intoxicada ¿sí? y si al mismo tiempo sube la gris que es el citocromo C y sube la caspasa 2 con respecto al control ¿qué nos quiere decir? ¿sí? andel de chamacas chamacos ¿quién está por ahí? ¿quién está por ahí? es una respuesta por la disminución de las chaperonas no, no, no o sea cada uno es un marcador que dice algo las caspasas están involucradas en muerte celular ¿no? en apoptosis y el citocromo C también también cuando ustedes agarran una célula activa con la mitocondria muy bien el citocromo C está dentro de las mitocondrias entonces rompemos a la célula y ya vimos al inicio del curso que cuando se rompe la célula las mitocondrias no se rompen las mitocondrias las podemos aislar ¿sí? estamos utilizando digamos un un sistema donde rompemos a la a la célula y la podemos fraccionar mediante centrifugación ajá como vimos para obtener partes ¿sí? entonces generalmente rompemos a la célula centrifugamos si queremos mitocondrias aparte y todo lo vamos haciendo fraccionadamente y si no la metemos a 14 o 20 mil revoluciones por minuto y ahí baja todo y nos quedamos con lo soluble ¿sí? con nada más con el citoplasma bueno entonces eso es lo que se está haciendo aquí normalmente en células sanas hay citocromo C que es el gris una cantidad hay una cantidad de citocromo C pero cuando está intoxicada o está en apoptosis hay más citocromo C soluble porque indica daño a las mitocondrias y las mitocondrias es de lo primero que se rompe cuando las células entran en apoptosis deja de producir energía se rompen las células las mitocondrias y después de eso se involucra toda la parte de la formación de cuerpos apoptóticos los rompimientos de DNA o sea todo eso va junto con pecado ¿sí? entonces si tenemos una baja en las proteínas chaperonas y una alta en citocromo C quiere decir que la célula dejó de producir chaperonas y que entró en apoptosis eso nos indica un estado fisiológico de intoxicación si aparte las caspases están altas quiere decir que probablemente esté yéndose apoptosis entonces como explicamos nuestros resultados es primero analizamos el control vean el control ¿sí? cómo debe estar en el control es cómo deben estar los valores normales ¿sí? después después vemos nuestro control aquí lo podemos decir positivo de efecto o sea sabemos que el 5-fluoracilo es un anticancerígeno y qué efecto tiene ¿sí? entonces una célula o un un sí una célula un organismo al que se le dio 5-fluoracilo va a tener una disminución de 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 ¿cómo se llama? de 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 porque pues ya no se puede sintetizar o este los mensajeros salen mal o la célula empezó a a a a replicarse mal y entonces empieza un proceso de que se atoran los los las horquillas de replicación y entonces las proteínas se empiezan a salir este se empieza a parar todo eso y entonces se empieza a querer producir ciertas proteínas para desarrollar eso pero este aumenta esa esa síntesis de proteínas aumenta que las proteínas se queden pegadas en el retículo endoplásmico ya no solubles sino captando a péptidos incompletos o péptidos en crecimiento y están no están como material soluble entonces bueno eso está pasando y aparte sube el citocromo C y sube la caspasa entonces está una célula entrando en apoptosis ahí está nuestro control es lo normal y debemos tener un control positivo si algo que nos diga aquí está intoxicado para analizar nuestros fármacos si que le pusimos tan 20 más tan todavía 40 y tan 60 y como es esto que pasa con tan tan 20 incrementa los marcadores apoptóticos los dos pero no el este no el marcador pero no el no baja la tina ni baja el BIP o sea si incrementa la apoptosis pero no intoxica la célula para que deje de producir sus proteínas ¿sí? entonces tiene un efecto mezcladín todo ahí ¿sí? o sea no daña la cintesis de proteínas pero sí incrementa la apoptosis no tanto como el 5 fluoracilo pero sí la incrementa con respecto al control pero tan 40 ¿qué hace? ah pues incrementa todavía más el citocromo C o sea daña las mitocondrias y activa más las caspasas 9 hay más caspasas 9 activa ahí pero sigue sin afectar la síntesis o la ocupación de BIP solamente es hasta tan 60 que sube la sube sube la sube la apoptosis la apoptosis doble o sea que ya había subido sube sigue ya sigue bien 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 encaminada esa apoptosis y ahí empieza a bajar un poco el 5 flor uracil entonces la que no nos sirve en esta gráfica que está de más es ya la actina B porque ella es uno por todos lados ¿sí? es uno por todos lados entonces esa la podríamos quitar de nuestra gráfica para que no nos esté molestando entonces vamos a nuestra gráfica y ahora le decimos aquí que seleccionamos datos y la actina B le ponemos aquí menos ya la quita aceptamos y entonces ya vemos nuestra gráfica más completa y lo que estamos viendo es incremento ¿sí? con respecto a la actina bueno ahora un valor que es que a mí me gusta usar es cuánto cambió con respecto al control ¿cuánto cambió con respecto al control? ahora vamos a dividir cada uno de los valores ¿sí? con respecto al control para que nos diga cuánto aumentó con respecto al control o cuánto disminuyó con respecto al control ¿sí? entonces ahora vamos a dividir cada uno de estos valores con respecto al valor del control entonces aquí otra vez vamos a hacer nuestra fórmula que va a ser igual a este entre este mismo pero lo vamos a mantener como constante y lo vamos a copiar hacia abajo nos tiene que dar uno en cada uno entonces este ahora lo vamos a decir que sea él contra él mismo ajá y no es el cuatro sino es el cinco y este no es el cuatro sino el seis entonces ya lo tenemos bien y lo vamos a copiar una dos tres cuatro veces para acá una dos tres cuatro veces para acá y ya tenemos control 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 ah no falta uno ahí está y acá entonces vamos a copiar este muévete muchacho copiamos los de acá arriba esto lo vamos a pegar no ahí no acá ahí está ya está y vamos a insertar aquí una columna perfecto y aquí vamos a pegar estos tres mi marcador lo ponemos aquí no entonces ahora sí vamos a ver esta gráfica como se ve entonces insertamos ahora y vemos nuestra gráfica esta misma vean entonces tenemos nuestra gráfica control pues se ve uno uno y lo podemos eliminar pero aquí que estamos viendo aquí estamos viendo cuánto disminuye o cuánto aumenta con respecto al valor del control entonces el azul es VIP y aquí podemos decir que con el 5 bueno vamos a quitar el control primero para verlo seleccionamos datos y aquí a ver cambiamos fila por columna no 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 vamos a lo quitamos como lo quitamos seleccionar datos a ver cómo lo quitamos son los valores desde de que ajá porque nada más con esos no bueno vamos a cancelar lo voy a borrar que vamos a ver ajá vamos a ponerlo aquí así no desde acá tuc 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 contra este así insertamos acá y le decimos que nos haga nuestra gráfica como que no sabes si sabes a ver bueno así no así no es que sí es que no sabe por qué esto sí pues hay que eliminarlo es aquí para vamos así lo que la que sí está y las series nada más hay que ponerle título seleccionar datos dos y entonces la serie uno nombre la serie uno es VIP ajá de la serie dos es así tocamos no sé y de la tres es ya está perfecto bueno entonces esto como lo podemos leer vean vean como el este aquí podemos ver ajá cómo se comportan cada uno ajá pero lo podemos comparar este comparar contra el control rápidamente sí aquí podemos decir que el este que el 5 fluororacilo sí ajá disminuyó casi a la mitad ajá la cantidad de VIP que tan 20 no cambió prácticamente la cantidad de VIP ni en 20 ni en 40 ajá este es ¿dónde salió? este es este que ya no tenía que estar bueno no importa este ahí está ¿sí? entonces aquí lo podemos ver este está prácticamente en uno en uno y lo hizo disminuir como el 80% 0.8 después citocromo C se incrementó con el 5 fluororacilo en 1.2 o 1.3 1.25 tan 20 lo dejó intacto tan 40 lo subió a casi 1.5 y tan 60 igual y caspasa 9 5 fluororacilo lo subió a arribita de 2 tan 20 lo subió a 1.5 tan 40 fue la que más lo la que mejor lo 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 activó también también arriba de 2 pero más que 5 fluororacilo había que ver las las variantes y después tan 60 pues también lo subió igual que fluororacilo vean como esta con esta podemos explicar mejor el comportamiento de un western blot y ahora ¿por qué hacen estas este estas gráficas? ajá grey values vip protection este es puro este vip ajá vean como está bueno vamos a sacarlo de aquí ajá vip sería de aquí entonces vamos a hacer una gráfica de nada más de este ajá aquí de este insertar insertar gráfica así entonces la vamos a copiar de aquí y le vamos a decir a a que nos haga una nueva con el clipboard del sistema ¿no? aquí está se parece o no se parece los valores no son exactos pero la tendencia se parece bastante ahí de esa después veamos la de producción de CIS no te el CIS clipboard es esta aquí no se parece tanto más bien no se parece porque aquí sube bastante y aquí no aquí es igual aquí dice todas subieron y aquí me parece bueno si esta sí subió también desde aquí tal vez depende de estas cosas que son la desviación estándar y este lamentablemente este pues en lo que más se ve que la gente hace que eso se force a ser chiquito vean nada más lo dejó grande en este pero de otras maneras fue este fue fue como se llama fue si fue significativo a nivel de de la estadística ¿sí? pero con esta desviación estándar que se ve aquí yo diría que quién sabe bueno preguntas entonces la diferencia en las barras se debe a la calibración o a qué se debe ya no entendí muy bien no porque la calibración no no la diferencia en las barras o sea ve con este con VIP casi no hay diferencia aquí a la izquierda con SIT sí hay bastante diferencia a lo que se refieren las diferencias es a que este nosotros hicimos el ejercicio para un gel y deben hacerse por lo menos tres geles distintos esto es el promedio de al menos tres geles de Western Blood diferentes para poder hacer promedio y desviación estándar ¿sí? entonces esto que hicimos aquí es el análisis de un gel de un de uno de los geles hasta aquí en la primera parte hasta aquí esto lo tendríamos que tener por triplicado y hacer un promedio de actina BIP y no deben ser las mismas Eso se llama repetición técnica, y el promedio de los tres vale como un experimento, si se hace así. Tienen que hacer tres experimentos diferentes. O sea, tienen que poner tres días diferentes, poner tres, tienen que hacer su, esto me imagino que fue en algún tipo de cultivo celular, y entonces se pone el 5-fluoracilo en una caja, el TAN2A20 en otra caja, el TAN2A240 en otra caja, y el TAN2A260 en otra caja. Entonces tienen que ser tres cajas diferentes y tres geles diferentes. Ajá, y entonces ya se dice triplicado. De cada una de las cajas que hicieron esto, de células, a lo mejor les alcanza para hacer dos geles de cada una, y entonces pues hacen dos geles de cada una, pero de la misma caja no es repetición. Si hacen uno, una sola caja con cada uno, y sacan células y corren tres geles diferentes y después les hacen Western Blot, no vale. Tienen que ser tres cajas diferentes. Y hay gente que dice que tienen que ser tres días diferentes. O sea, pueden hacer las cosas por triplicado, y ese es un experimento. Y el promedio de esos tres es un experimento, el promedio de otros tres es otro experimento, y el promedio de otro día, que hagan otras tres cajas, es otro experimento. Lo tienen que hacer, o sea, ven cómo se va aumentando el número de Western Blot a analizar. Entonces, esto se tiene que hacer con un chorro de geles. Esto no sé de qué venga, de cuántas venga, pero probablemente nada más lo hicieron con tres cajas diferentes. Esa es una interpretación que mucha gente hace. Tres cajas diferentes ya son tres experimentos diferentes. Y tienen que hacer tantos geles como cajas tenga. Entonces, algunos lo hacen con tres, con seis, y entonces hacen seis geles diferentes. Y por eso después se cortan así. Vamos a ver el original. Aquí estaba el original. Aquí está. El original. Recortan esto. Esto está recortado. No es toda la membrana. Porque a lo mejor tenían manchas en otro lado. Y eso no le gusta a los referis. Y entonces casi siempre se resuelve recortando esto. Pero a veces cuando uno manda esto, le dicen, sí, está muy bien. Sí te creemos, pero mándanos todo tu gel, toda tu membrana. Nada más la va a ver el referi. Ya para que veas, para que vea cómo está. Entonces, los cambios que se ven es por el promedio. Pero no me preguntan nada de estas tres diferentes maneras de hacer esto. O sea, de graficarlo. ¿Sí? O sea, la primera es los valores tal cual salen. La segunda es los valores modificados por el control de carga. ¿Sí? Vean cómo aquí sí no es exactamente igual. Ajá. No cambia demasiado el resultado, pero las diferencias con respecto al control sí son más acentuadas. Vean aquí cómo sobre todo el lactina B, bueno, lactina B cambia, cambia un poco. Y ahí hay, hay geles en donde lactina B cambia mucho. ¿Sí? Ahorita vamos a ver otros, otros geles. Ajá. Pero preguntas, preguntas. Invadan esto de preguntas, por favor. Emiliano, Enrique. Ya somos poquitos, ya pueden preguntar sin pena, sin vergüenza. Sí, ya sé que son bien sin vergüenzas, pero todavía siguen crudos. No puedo creerlo. Yo ya ni me pongo crudo porque ya ni tomo, pero ya en la noche, pues, sí me hace daño la desvelada. Al otro día me tengo que parar hasta la una de la tarde para dormir mis 14 horas diarias. Bueno, ahí, ahora sí que vamos a revisar la tarea de esto y que no lo sepa hacer. Nadie les enseña esto en toda la carrera. Todos creen que... Sí, yo ando algo perdido. ¿Eh? En realidad yo ando algo perdido. ¿Por qué andas perdido? Pues, justamente cuando uno anda perdido, pregunta para dónde es... ¿En dónde andas perdido, Emiliano? A ver. Es que falté la clase pasada, entonces... No sé. Pero es que son un poco independientes. Uno es que no sepas bien cómo hacer la calibración. Eso está bien, pero bueno, ya hicimos la calibración y después la parte nueva de hacer el análisis, pues, no lo hicimos la vez pasada. O sea, nada, lo que hicimos fue tomar la foto que acabo de cerrar. ¿Dónde está? ¿Quién sabe dónde quedó? Pero ahí estamos. A ver. Open Recent es esta. Esta, recortamos esta parte de aquí, quitamos lo blanco, lo ajustamos y después lo analizamos. ¿Sí? Con... Y eso es nuevecito. No vimos, nadie vio nada más. Ajá. Ahí que no entendiste. Pues es que, de hecho, esa parte no la vi. ¿No la viste hoy? Recortar la foto, no, porque entré un poco tarde. Recortar la foto es como en cualquier imagen, o sea, como cualquier análisis de imágenes. O sea, la tomas así, le dices copiar, y después le dices file new del clipboard interno y te la da. ¿Sí? Ya la corté de nada. Después, lo que hicimos fue, este... A ver si le podemos hacer zoom nada más a esto. No. Ahí está. Después nada más la corté. No, pero empecé desde aquí arriba. O sea, marqué esto, dije aquí está esto gris. Ajá. Le digo, control X para cortar, pego y la acomodo junto con la otra. Ajá. Y así. Recortamos y ya. O sea, eso es... No insiste mucho porque eso es, este... Digamos, de... No, del dominio público, pero la mayoría de ustedes saben cómo... Traficar más o menos una imagen. ¿Sí? Y esto nada más es ir recortando... Este... Y... Pegando. ¿Sí? Después esta parte de aquí, le digo, ah, pues todo esto de aquí para arriba... Ajá. Quiero que en imagen le hagas un crop y ya está el crop. Ajá. Zoom in. Ajá. Más zoom in. Control más. ¿Sí? Ahí está. Después de eso, ahora sí, venía una parte que era imagen, ajustar el brillo y contraste y le damos auto. No. Reset. Reset porque hace esto. Vamos a cerrarlo. Decimos que la imagen, el tipo es de 8 bits. No sé por qué me hace esto, pero... No sé por qué me hace esto, pero... Vamos a hacer imagen, ajustar el window level y a ver qué nos dicen auto. Bueno, ahí ajustamos el window level. ¿Sí? Lo aplicamos y después le dimos un proceso que es substraer el background. ¿Sí? Y aquí con el rolling ball. Sí. Aquí era antes y después. Entonces nos homogeneiza más o menos todo. Ajá. Y agarramos nuestros carriles. Le ponemos control 1. Ajá. Control 2. Control 2. Control 2. Control 2. Y control 2. Y le decimos que nos congeles. Ajá. Ya haya... Esta cosa de que nos hagan nuestras gráficas. Y después de esto cerramos nuestros picos para que no se... Para que no se... Este... Para que la lectura sea exclusiva del área bajo la curva del pico. Este no está bien cerrado. Ya. O sea, no hay que ponerle tanta crema porque lo que... Aquí lo que cambia es prácticamente nada. Sí. Ajá. Pero sí hay que cerrarlos porque si no de repente hace una medición muy alta. ¿Ok? Ya está. Y entonces después con la barra de Rami... Digo, con esta varita mágica con la tolerancia de cero. Medimos y nos va dando el área. Ajá. De todas las medimos y nos da el área. Esta no estaba bien cerrada. Entonces podemos borrar esta. Y... Ajá. Ajá. Aquí ya no se resta. ¿Quién sabe? Se dice por menso, profesor. Aquí está. Aquí está. Y cerramos las de abajo también. Que no las había cerrado. Entonces nos quedamos en la 13. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces nos faltó la 14, la 15. No, 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 no. Con esta. Ok. 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Sí. Capturamos todas. Estos valores los podemos copiar y de Excel y en una hoja nueva los podemos pegar. Y los acomodamos de 4 en 4. Y les pusimos título. No era control. Bueno, vamos a decir el 3. Era... Marcador y área. Y este... Y control. Ajá. Insertar. No... Y aquí los marcadores también los copiamos. Que son estos. Y los pegamos acá. Y después fuimos copiando esto de 4 en 4 para acá. Ajá. Acá. Y para acá. Sí. Una vez que los acomodamos ahí, ya hicimos nuestras gráficas. Sí. Primero una gráfica de valores crudos. Ajá. Y la gráfica de valores crudos. Aunque se parece mucho a la de donde ya cada carril lo dividimos contra su actina. Sí. La tendencia es parecida. Las... Eh... Los valores no tanto. Sí. Se achica. Este que estaba bastante alto. ¿Sí? Con respecto a este. Se hace menos la diferencia. Y este que estaba menos alto que este se volvió más alto. Y este que estaba más alto se achaparró un poquito. ¿Sí? Bueno. O sea, los valores al hacerlos contra el control de actina, retoman su valor real. ¿Sí? Teóricamente es el valor real. El valor que tienen en un Western Plot no es el valor absoluto, sino es el valor de una cantidad de proteínas. Pero lo tenemos que normalizar contra la cantidad de actina F que hay ahí. ¿Sí? Los marcadores más comunes son actina F, digo, actina, beta-actina y alfa-tublina. Que son los que más han visto que son constantes cuando se toma un número de células. Ah, pues, la cantidad de actina y de tubulina son proporcionales al número de células que estamos poniendo. Y entonces, todos los demás valores se tienen que normalizar contra ellos. Entonces, ¿sí? ¿Siempre vamos a tener esos marcadores para normalizar o podemos utilizar este alguno que sea más constante? Los más constantes son actina y tubulina. Están sacando otros, pero ¿tú qué? ¿Cuál tienes tú? ¿Cuál usas tú? No, yo preguntaba porque dije, ¿qué tal si no manejan esos y me sacan otro? Ah, no, casi siempre, miren, se usan, aparte de esto, es el que se usaba mucho y que ya casi no se usa, es el de la glicerialdehido-3-fosfato-deshidrogenasa, GAPDH. Este, se suponía que la glicerialdehido-3-fosfato-deshidrogenasa está, era un, 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 un gen básico en la glucólisis que todas las células conservaban la glucosis o la trataban de conservar porque es lo que les da energía. ¿Sí? Pero ya se ha visto que esto no es cierto, las enzimas de la glucólisis varían mucho, sobre todo la glicerialdehido-3-fosfato-deshidrogenasa, también se ve que ha variado mucho. Entonces, más bien, sí está regulada. En cambio, la tubulina, una célula, cuando empiezas un tratamiento que ya tiene una cantidad de tubulina, no la pierde. O de actina, son proteínas estructurales que si bien se deja de sintetizar cuando las células están mal, tampoco su síntesis es tan activa a menos que se vaya a replicar la célula. ¿Sí? Entonces, tenemos unas cantidades muy constantes por tamaño de célula, de actina y de tubulina. Son muy constantes y la célula está bien, va creciendo, va produciendo más actina y tubulina y cuando se divide, se divide a la mitad. Entonces, si vemos el volumen celular por la cantidad de actina o tubulina, es muy constante. O sea, la cantidad de actina y tubulina por volumen celular es muy constante. La célula se tiene que duplicar de tamaño antes de dividirse. Y otra vez, ¿sí? Entonces, esa cantidad se ha visto que es muy constante y es lo que más se usa de marcador. Ok, gracias, profesor. De nada, Beret Hernández. Otra pregunta. Piénsenle, piénsenle. Esto es complicado, es una talacha. Yo sí tengo una. ¿Por qué en la tercera gráfica se invirtieron los valores de citocromo C y caspasa? Se invirtieron los valores de citocromo. Bueno, o sea... ¿En esta? Ajá, bueno. Ajá, el citocromo bajó y la caspasa subió a comparación de las otras dos gráficas. Es que aquí estamos viendo los valores con respecto al control de cada una. Aquí, o sea, ver la comparación entre ellas está bien. Pero no hay que ver la comparación entre estas tres al mismo tiempo exactamente. ¿Sí? O sea, en esta, en la segunda gráfica, sí. ¿Sí? Podemos ver si está más arriba que la otra o no. Pero en la última, lo que estamos viendo es el fold change, que le llaman. El cambio en múltiplos de lo que cambió con respecto al control. ¿Sí? Entonces aquí, lo que nos dice esta última gráfica es que la caspasa 9 se duplicó con respecto al control. ¿Sí? En esta, en esta, en esta condición. En esta segunda condición solamente subió 1.5 veces más que el control. Y aquí subió 2.2 veces más que el control. Y aquí 2 veces más que el control. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo esta última gráfica. ¿Cuántas veces subió más que el control? De cada uno de los, de las variables que estamos midiendo, ya sin tener que ver los controles. Y, bueno, cada una la podemos poner cuando nos convenga, cuando así nos convenga. Pero la última nos ayuda a explicar el comportamiento de cada uno de los, de las variables que estamos manejando. ¿Sí? Entonces, nos dice que el 5-fluorácilo disminuye la cantidad de BIP. Y esto nos está diciendo que, o está haciendo mucho daño a la célula y está produciendo muchas proteínas desnaturalizadas. Y por eso está ocupado, se queda BIP en el retículo endoplásmico, ¿sí? Ahí capturado. Y ya no lo vemos aquí. Y nos dice que el TAN es menos tóxico porque no hace daño al, a ese marcador que es de viabilidad. O sea, ahí tenemos un marcador viable y otro marcador, y dos marcadores de apoptosis, ¿sí? O sea, BIP debe estar en el control, está alto. Bueno, está a una cantidad. Y cuando le ponemos cosas, baja. ¿Sí? Aquí, este es el tóxico del control que nos dice cómo es la apoptosis en las células. Sí, el 5-fluorácilo ya es conocido y es una, es una, se da como, como quimioterapia, ¿sí? Ya se sabe que daña a las células y más a las que están en duplicación activa. Entonces, teóricamente, algo que, este, un, 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 un agente que nos ayude para la, para el cáncer, debería ser uno que, que nos simulara el comportamiento del 5-fluorácilo en despertar apoptosis, pero sin ser tan tóxico, ¿sí? Entonces, despertar apoptosis es decir que, este, citocromo C y caspasa 9 se incrementan con respecto al control, por lo menos 1.2 de citocromo C y 2 de caspasa 9. Sí, este es tan 40, ¿ves? Está casi en 1.5 de citocromo C y más de 2 en caspasa 9 y todavía no disminuye de 1 el BIP. Entonces, esta dosis de tan 40, podemos decir que es tan buena como el 5-fluorácilo en despertar la apoptosis sin producir una baja en, en la vitalidad celular, ¿sí? Y eso es lo que queremos que pase, que dañe a las células que se están duplicando, pero que no dañe a las células normales. Esa es una interpretación, hay que ver todos los resultados que tiene para dar la interpretación total. Entonces, en esta última gráfica, lo único que estamos viendo es la cantidad con respecto al control de cada una de las variables. Y no podemos decir que por qué se invierte, porque no, estamos viendo nada más la... ¿Cuánto es con respecto a su valor en el control? Y aquí, aquí lo tenemos que ver nosotros, ¿sí? O sea, está dividido este entre este. Quiere decir, de este, ¿cuántas veces se multiplicó el último? ¿Sí? Entonces, el naranja, el naranja que aquí es el azul, este entre este, nos da, es más chaparrito. Porque esto está ya chaparro, entre este se hace más chiquito. ¿Sí? Aquí este debería ser el azul, vamos a ponerle... Este es el azul. Aquí, relleno y es azulito de este. ¿Cuál es el azulito? Este. Ajá. Este... Es el... Naranja. Y este último... Es el... No. Es el gris. Más gris. Ándale, sí. ¿Sí? Entonces, ahora sí vemos, este... En esta estamos viendo este contra este, este contra este... No. Este contra este, este contra este, y este contra este, y este contra este. ¿Cuánto se multiplicó? Por eso aquí, los valores van... O sea, si hubiéramos puesto el control, el... Bueno, lo habíamos puesto, estaba todo en uno. Y ya cuando... Aquí está control, uno, 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 uno. Por eso ya lo quitamos. Aquí tenemos que decir que este es... Aquí tenemos que decir que este es... Son los valores contra... Normalizados contra el control. Y este es lo que se llama el full change. Full change. O sea, el número de veces que se incrementa o disminuye con respecto al control. Y es muy importante que ustedes lo saquen para que puedan explicar el proceso fisiológico que está pasando en su experimento. ¿Qué? ¿Sí quedó claro, Natalie, o no? Sí, ya, que no había entendido muy bien para que era esa gráfica, pero con la explicación ya quedó. Gracias. De nada. A ver, ¿quién más? Preguntas. Aquí no va a haber más que las de ahí preguntas. Las gráficas azules, las que ya sacamos por cada uno, ¿eran únicamente esas para ver el comportamiento de cada línea? Sí. O sea, no de cada línea. Son de cada compuesto. Entonces, aquí el citocromo C es naranja. Este sería... Aquí lo ponemos aquí. Esto sería naranja. ¡Nam! Este es naranja. Y este es citocromo C. Y esta era VIP. Y esta es azul. ¿Sí? Y era para poderlos comparar contra lo que tenía aquí nuestra gráfica acá. ¿Sí? Para que vieran que el... Este... Que los resultados que sacamos no son tan diferentes de los resultados que se publicaron. ¿Sí? Ok. Para esa hora. Gracias, profesor. Entonces, nadie tiene... De veras, nadie tiene problemas con todo lo que hicimos aquí. De veras, chicos. No tengan vergüenza. Sean sinvergüenzas. Bueno. Creo que no, profe. Porque, bueno. Creo que yo... Para que no nos confundamos. Creo que desde un principio siempre hay que acomodar bien los datos. Porque si... Los ponemos, ¿no? Yo creo que ahí es cuando se hace el desorden de cómo acomodarlos después. Pues, claro. Entonces... Bueno. Entonces, vamos a ver aquí... Open... Ajá. A ver este... Está horribidito, pero... Déjenme ver si encontramos otro más bonito. Entonces, vamos a ver en Western. Western... Blot... 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 Gracias. Gracias. Este. ¿Qué les parece este? No, gritan. No, no, no. Está bien. Es demasiado. ¿Qué les parece este? No, pero. Este está muy bonito, pero no es para ahorita, sino para. Copiar imagen. No. Guardar imagen. Ahorita le vamos a ver la clase próxima. Descarga. Bueno, ese es rojo. Rojo no sé aún. Ajá. ¿Y cuál va a ser su tarea? Ay, este está bonito. A ver. Vamos. Vamos. Vamos a abrirlo y ver qué onda. ¿Dónde los guarde? Ajá. Ajá. Open. ¿Dónde los guarde? Dios, qué horror. Descargas. Descargas. Muy bien. sí, yo creo que está suficientemente no 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 yo creo que está yo creo que está no, sí, está bien sale, les voy a mandar esta tarea este y lo tienen que hacer de tarea para mañana sin entrega lo vamos a revisar mañana entonces los que lo hagan lo vamos a ver y vamos a ver qué tal qué tal más calaiguana para mañana sí, sí, va mañana tienen hoy toda la noche y mañana toda la mañana o sea es poquito, o sea, los juro que sí voy a mandar la imagen por el chat sí, sí, ahí está gracias esto es lo que estoy tratando de hacer ahí está se llama vuestra empleo tarea PNG me estaba yo tardando porque estaba escogiendo uno bonito y este ya vi que sí funciona acuérdense hay que calibrarla ponerla en ¿cómo se llama? calibrarla ponerla en 8 bits o sea en niveles de gris y van a tener dos imágenes ¿sí? van a tener la original donde van a medir las distancias ajá y van a hacer su gráfica de distancia contra el logaritmo de peso molecular que está aquí si lo ven 150 175 60 37 25 20 y 15 ajá y ponen la distancia a medir desde acá arriba desde donde está este gel entonces distancia contra el logaritmo de peso molecular después miden la distancia de aquí a cada una de las bandas y me tienen que decir cuál es el peso molecular de la SDHA de la betactina y de MT-COX-1 ajá y darme el pues este mostrarme sus sus gráficas de las de los de las gráficas del del Western Blocks y los valores ya pasados a Excel y y el análisis contra este contra este contra el análisis contra contra qué contra la lactina y mañana vemos les digo cuál es el control si el uno o el cinco para que lo hagamos contra cada una ¿les parece bien? sí profesor sí muchas gracias qué bueno que contestaron porque si no les hubiera dicho pues aunque no les parezca ¿qué les pasa? todos deben decir sí profesor que no saben sacar mb si si saben sacar mb entonces ¿cómo se dice? ¿van a hacer su tarea para mañana? sí profe sí todos juntos sí profe sí 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 ah qué bueno eso esperaba que me dijeran entonces pues nos vemos mañana ya me pasé cuatro minutos así es que sí tomorrow y nos vemos mañana chicas y chicos se portan bien nos vemos